Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a otro nuevo vídeo más de Call of Duty Mobile Bienvenidos a la mejor clase de este subfusil llamado QQ9 y entre muchísimas comillas la mítica MP5 Muchos de vosotros me habéis dicho, bueno he visto mucho que el vídeo de la M4, la mejor clase de la M4 de Call of Duty Mobile La habéis petado, así que lo tendréis por arriba para que si echarle un vistazo si no lo habéis visto Y en este caso chavales os voy a poner la mejor clase de esta MP5, la verdad que es una chetada Porque a final de vídeo, bueno supongo que a lo mejor ya estaréis viendo la partida de fondo Una partida de competitivo, la cual me hago unas 66 bajas, increíble Pero bueno también es verdad que he creado, he hecho un vídeo, ayer subí, hoy estamos a martes 10 de noviembre Ayer lunes subí un vídeo sobre el mejor fusil de asalto de Call of Duty Mobile que es súper recomendable Así que bueno, sin más dilatación, vamos allá Boca de cañón chicos, le hemos puesto el compensador ligero OWC Esto le metemos un poquito de precisión, le metemos alcance y le metemos control, ¿vale? Luego en la parte del cañón le hemos metido el cañón largo táctico y de reconocimiento RTC Esto le da mucho alcance el arma porque le viene muy bien a este arma chavales, su fusil este le viene súper bien que tenga alcance Así que bueno, si no su fusil, con más alcance mucho mejor, ¿vale? Y luego pasamos a los tres últimos accesorios, ¿vale? Porque en este caso no le hemos puesto ventajas, no le hemos puesto miras, tampoco culata y tampoco empuñada de trasea Así que pasaríamos a un láser de 5 milímetros de MIP que en este caso, si vosotros no sois mucho de matar desde la cadera Lo podéis quitar sin ningún problema, ¿vale? Podéis quitarlo sin ningún problema y lo que podéis ponerle si queréis es una culata Lo que pasa es que la culata le va a quitar movilidad las dos primeras En teoría le puede quitar, la primera le quitaría precisión y control Y la segunda le metería precisión a bastante, pero le quitarías pues movilidad, ¿vale? Y eso dentro que cabe nos queremos Pero bueno, ya cada uno, por así decirlo, podéis meterle una empuñadora trasera Pero la empuñadora trasera te quita precisión y te da movilidad Cosa que tampoco es muy, muy adecuado Yo esta arma la tengo a nivel 20, perdón, al 28 Y a mí me va bien Y en teoría podemos ponerle si queréis pues la ventaja prestigitación Ya sabéis, velocidad recargada Eso ya depende de vosotros Pero a mí me gusta mucho disparar desde la querida cadera Y por eso le pongo lo que viene siendo el láser Que en este caso le ponemos el láser de 5MW de MIP ¿Vale? En este caso nos da mucha movilidad y nos da precisión desde la cadera Que va bastante bien Ya sabéis que los fusiles de cadera van súper bien Y más, si tienes una mira láser, mejor todavía ¿Vale? Y luego de acople Tenemos un montonazo de acople ¿Vale, chavales? Ahora mismo estoy viendo en pantalla también las de estos Tenemos un montón de acople Tenemos unos 5 ¿Vale? Tenemos acople que, bueno, en comparación con el que le he puesto yo La verdad que es el que más me gusta ¿Vale? A ver Hay dos que son muy buenos El primero es el empuñador frontal de Ranger ¿Vale? Eso es un empuñador vertical El cual le va a dar precisión y le va a dar control Pero le va a quitar mucho Mucha movilidad Y como ya sabéis Un subfusil con muy poca movilidad Se parece mucho a un fusil de asalto Pero con menos daño ¿Vale? Así que mi elección Y mi consejo muy grande Chicos Mi consejo Mayormente ¿Vale? Es que le pongáis La empuñadura frontal De ataque O sea La primera empuñadura que te dan En el arma Es ¿Por qué? Porque te aumenta la precisión Y te aumenta la movilidad Chicos Así que nada Espero que os guste Disfruten de la partida Porque es una auténtica partidaza De verdad os lo digo Y nada chavales Nos vemos en el próximo video Adios Limpieza a fondo Pasillo número 3 Por favor Limpieza a pasillo de 4 Por favor Madre mía Que burrata Acabo de hacer yo ahí Por favor GG No denme ¿Qué bloque? Hijo de puta vale muy bien me voy de aquí mato a este madre mía chaval qué locura este chaval dioses del olimpo me ha podido matar perfectamente aquí A75 termina la partida En un directo hace tiempo tuve a 100 personas viéndome Son mucha gente Gigi La nuclear no sale La nuclear no ha salido Acabo de flipar en la puta mierda Limpieza pasillo número 4 por favor Buah chaval Pero este hombre Madre mía que limpieza por favor Que limpieza de pasillo número 4 acabo de hacer Dioses del Olimpo Vale pues Otro helicotro más Cuidado que te de Vale buena Intratable me llama Intratable vamos Si 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 gírate Gírate compi Va chaval Estoy reventando Joder Reventando al personal 8 puntos para ganar la partida 8 puntos para ganar la partida Dos puntos y victoria Y victoria para el team Búho Compadre No solo de policía tengo sueldo Mercadona Mercadona por favor Búho Deja de violar a la gente Vaya destrozo chaval Animal Acabamos de hacer en esta partida ¿Qué te pasa Jaden? Wow Oh my goodness Vaya destrozo Joder Buen destrozo Si señor Me ha encantado Me ha encantado Esta partida me ha encantado Jaja 6000 puntos Canguro aéreo Se llama ese tío Muy buena Si señor Totalmente GG 66 bajas 66 a 2 O que se llama ese tío 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 Gracias por ver el video.